Hay otra Florida Woman, es arrestada luego de que, dice, oye, esta Florida Woman treated with the SWAT team, right, que no la llevara a una de las cosas que la encontraron en un bulto, aparentemente, Ariela Messina se llama ella, de 27 años, por alguna razón la policía tuvo que intervenir con ella y encontraron un bulto donde habían múltiples pastillas de Valium, y además tenía Crystal Meth, entre las cosas que tenía, tenía un dildo, el cual fue lo único que ella le rogó, por favor, a la policía que no le incautaran. ¡Que no! ¡A la policía no! ¡Oye, la droga, el Valium, está bien, llévetelo! ¡Ay, pero el dildo no, oficial! ¡Qué loca! ¡No me lleve a Casildo! ¿Quién Casildo? ¡Mi dildo! ¡Qué loca! 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 ¡Otra más! ¡Una muchacha de la Florida! Que ella, de hecho, tiene su canal en OnlyFans, está quejándose de discriminación en contra del hijo de ella de nueve años, aparentemente, Sarah Creek, se llama ella. Sarah Creek ha declarado, de que su hijo fue discriminado y no lo dejaron ser parte del equipo de hockey, porque el chamaquito alegadamente es hijo de una madre que se encuera online. Seguro las mamás se quejaron. Tiene que ser, ¿verdad? Sí, claro. ¿Pero por qué se quejaron? ¿Cómo saben que ella está en OnlyFans? Se regó el chimelo, un carajito habló. Un carajito, ya. Claro. Los carajitos usualmente no pagan por OnlyFans, tú sabes, ¿no? No. No, esos son los adultos. Digo, son ellos, los adultos. Están subiendo los precios. Oye, eso. Son los manganzones que pagan por OnlyFans. I don't see a, you know, elementary school kids paying for OnlyFans. ¿Pero para ver la maestra? ¿Que se enteraron que la maestra está ahí? No. Ella no es maestra. Ah, no es maestra. Ella es madre de un estudiante. Ah, la madre de un estudiante. Ella sencillamente está diciendo de que su hijo no lo dejaron participar en el equipo de hockey porque ella es, you know, está en OnlyFans. Alguien habló ahí, Luis. That's crazy. Sí. Eso no es justo, Manu. No, eso no es justo porque el niño que tiene que ver es como eso. Y que no tiene nada malo tampoco. Dice, the chicks receive an email from the complex general manager informándole de que ya su hijo no podía jugar más. Ahí. So, ella no está haciendo nada ilegal. No. ¿Quién es el huelebicho ese del manager del hockey complex? Para oír a dos o tres chismosos, para que no dejen al chamaquito de nueve años participar en deporte. ¿Qué se supone que hace eso? O sea, what are you telling the kid? A lo mejor el chamaquito ni sabía eso de la mamá que no tiene nada de malo. Volví y repito. Pero si el chamaquito tenía nueve años, no tenía por qué enterarse tampoco. Yeah. I'm going to tell you what, it's probably one of these pendejos, you know, that has morals, morals, and that goes against the morals of the team. Of the what? What? Of the what? Morals of the team. Morales. Oh, morals. Yo entendí morus. Y yo, morus. No, one of these, it's got to be one of these idiots. We have morals in this team. This team has, and you can't obey by those morals. Sí, porque aquí en hockey nosotros, coño, nos entramos a golpe con la, a puño en la cara y nos rompemos. Pero aquí, si su mamá es puta, no. Eso no se admiten hijos de la gran puta en el equipo de hockey. Aquí no se admiten hijos de puta. Literalmente. Pero ella no se habla de sexo. Ella baila sexy o lo que sea. Ahora, hay otro caso aquí, una madre de Texas, despedida de su trabajo de educadora sexual. Ashley Ketcherside, de 38 años, fue despedida de su trabajo de educadora sexual, luego de que alguien se enterara de que ella parece que todavía, de vez en cuando, trabaja como escort. Pero eso no tiene, si trabaja como es como compañera. Yeah. El problema es que, el problema es que cuando la investigaron, descubrieron que tenía dos casos de, dos convicciones, actually. Había sido dos veces arrestada por prostitution. Ya. Porque si es nada más, si es nada más que ella es escort, acuérdate que escort es la excusa. O sea, escort es una, 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 si es básicamente una escolta que le llaman, que es alguien que es, por ejemplo, no, yo contraté una escort para que me mostrara la ciudad. ¿Entiendes? O para que fuera conmigo una actividad. Sí, exacto. Listen, there are escorts en lugares, por ejemplo, donde hay mucho tipo poderoso, but they're secretly gay. Washington, por ejemplo. Muchos políticos, they hire an escort para que los acompañe a una fiesta que es su novia. Y no tienen sexo ni nada, él nada más le paga para que vaya con ella. Claro. To show a woman, you know. Luis, yo te hice la historia de este tipo, un abogado, supuestamente, millonario, millonario. Iba a Scores, cuando mi compañero mío de la radio estaba, era de manager, yo iba casi todas las noches a Scores. El viejo iba, gastaba 10 mil dólares. Perdón, tengo una pregunta. ¿Qué pide y dijo que él era millonario, millonario? ¿Eso no es billonario o es que tiene dos millones nada más? Ay, bendito. Yeah, Speedy. No, tú dices que era millonario, millonario. ¿Tú estás contando los millones uno a uno? No, ok, él era el millonario. Ok. Y es lo que él iba allí, comía con una de ellas y se sentaba a hablar toda la noche. ¿Y se gastaba cuánto? No quería baile, no quería nada, es lo que quería él, se sentaba a hablar con ella. Con muchacha bonita. Muchacha bonita y gastaba 10 mil billetes a la noche. Diablo. Y no así, no tenía sexo dinero, o sea, su placer era gastar su dinero hablando con mujeres hermosas que usualmente no hablarían con él si no estuviera pagando. Exacto. O quizá, no, 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 you never know. You know what, Luis, volviendo al caso de esa maestra, ella puede demandar la escuela porque la escuela tiene que chequear antes de darle un contrato para ser maestra, tiene que chequear un background check. Sorry, Speedy, let's go back to the story del tipo rico que pagaba a las muchachas. Él era un chino, tú dices. No, él era un chino, a white guy. Oh, a white guy. Y él, y era conversación normal, o él, por ejemplo, a las muchachas le tenían que decir de vez en cuando, Ay, pero qué viejito lindo. No, Luis. No, es cuando ellos hablaban de libros. Hablaban de diferentes cosas. Ay, ese papi con esa bolsa, con esa bolsa cayendo, esa bolsa seca, ay, papi, me gusta. No, hay gente que, hay gente que no quiere. ¿Qué es a mi viejito que haga listroso hoy aquí? Tú sí eres. Hay gente que tienen dinero y no quieren tampoco tener el compromiso con alguien, pero quieren, como tú dices, acompañarla, aunque tener conversación con alguien, salir, que lo vean con alguien bonito y tal. Pero, o sea, pero lo interesante es que el tipo iba a un club, you know, it was a strip club, a gentleness club, donde la muchacha este te da, tú le pagas y te dan un lap dance y toda esa vaina. No es más barato tú deberla contratar a una muchacha por dos mil dólares, por ejemplo. Sí. Te lleva una muchacha muy bonita, está contigo par de horas y habla contigo y ya. Sí, es mejor, pero a él le gustaban más mujeres. ¿Entiendes? Le gustaba tener polo. Era más de una. Yeah, Luis, he would sit down. Ya, ya, va a repetir la historia otra vez. El mejor beefsteak langosta que yo me comió en mi vida, me lo comí ahí, por supuesto. A todo esto terminamos de que uno de los mejores strip clubs de América es Piddy es fanático por la comida, of course. La verdad, la best steak en lapsoa de mi vida, Luis. Right, right. La verdad.